El bulo del Blue Monday, ¿por qué hoy no es el día más triste del año? La idea de que en el tercer lunes del año aumenta el índice de depresión nació de una publicidad, pero las redes lo celebran con una inyección de autoayuda. Celebrar el Blue Monday en la red se ha convertido en una tradición oficiosa. El tercer lunes de enero, cuando presuntamente la tormenta perfecta de factores como el epicentro del invierno, las deudas contraídas en Navidad y la desilusión al comprobar que no podremos cumplir nuestros propósitos de año nuevo golpea, los índices de depresión aumentan, dice la teoría. Y las marcas y los usuarios lo combaten compartiendo sus frases inspiracionales favoritas, listas de música o abriendo sus corazones como terapia colectiva. Lo cual no deja de ser positivo. Pero el Blue Monday, viene de Having the Blues, una expresión inglesa que se refiere a estar triste y da nombre al famoso género musical, no debería ser un día más triste que cualquier otro, su origen es una campaña publicitaria para una compañía ahora desaparecida, Ski Travel, en 2005. Y su padre es Cliff Arnal, que por entonces era profesor en un centro adjunto a la Universidad de Cardiff. Me pidieron que calculara cuál sería el mejor día para contratar las vacaciones de verano, confesó Arnal en 2010 a The Telegraph. Así que empecé a pensar en qué factores llevan a pensar en las vacaciones, y di, con los elementos que apuntaban a que el tercer lunes de enero era particularmente deprimente. La fórmula con la que Arnal llegó al resultado es la siguiente, W más DDXTQ barra NXNA. Descifremos el fárrago, W es la meteorología, de la deuda, de el salario mensual, T el tiempo transcurrido desde Navidad, Q el tiempo transcurrido hasta abandonar un propósito de año nuevo, M el índice de motivación INA, la necesidad de hacer algo al respecto. La fórmula fue enviada en una nota de prensa. Algunos medios lo recogieron sin contrastar y así comenzó el mito, la popularidad del Blue Monday encendió las alertas en el mundo científico. La Universidad de Cardiff emitió un comunicado desligándose de Arnal, asegurando que había sido profesor a tiempo parcial en la institución pero ya no tenían relación. En The Guardian, el científico Ben Goldacre denunciaba que otros profesores habían recibido ofertas para firmar con su nombre la teoría y lo habían rechazado. La realidad es que las ecuaciones de Cliff Arnal son estúpidas, y algunas de ellas ni siquiera tienen sentido matemático. Y no es ninguna sorpresa que estas ecuaciones sean tan estúpidas a vida cuenta de que vienen preparadas por compañías, de relaciones públicas que solo buscan el nombre de un científico para que ponga la firma. Otro de los reproches es que en ningún momento se especifica qué medidas se han usado para medir cada uno de los factores. Mientras, Arnal, que pasó a definirse como gurú freelance de la felicidad y llegó a calcular la fórmula inversa, el día más feliz del año, para una campaña de una, marca de helados, admitía en la misma entrevista de 2010 que su teoría no era realmente útil, es casi una profecía autocumplida, reflexionaba, sobre estar triste en Blue Monday. ¿Por qué seguimos hablando del Blue Monday? La teoría resuena con cierta validez entre la opinión pública al citar dos elementos que sí tienen reconocimiento, por un lado el Índice Mundial de Felicidad que elabora la ONU anualmente en base a parámetros demográficos y socioeconómicos, y por el otro, el síndrome de depresión estacional, que en el mundo anglosajón lleva el ingenioso acrónimo de SAT, Seasonal Affective Disorder. Pero lo cierto es que las empresas aprovechan cada vez más el día para lanzar ofertas especiales con la excusa de levantar el ánimo, como un Black Friday, e incluso sorteos. Hoy es Almohadilla Blue Monday. Comenta cómo animarías el día más triste del año con el hashtag AlmohadillaLinTeAlegraElDía.1. Guión comenta.2. Guión acrte.3. Guión mucha suerte. Entrarás en el sorteo de un vale de 50 euros para consolarte comprando en nuestras tiendas. BBLL, HTTPS 2.0. barra barra t.co. barra 1 a yach5igpic.twitter.com barra docs43oron. Lidl España, arroba Lidl España, 21 de enero de 2019. Mientras en la tuitosfera hispana, más que el reclamo comercial triunfa el sentido del humor de nuestros tuiteros, aunque algunos quizás se pasan un poco con el humor negro. Esto sí que es un Blue Monday cara con los ojos bien cerrados y sacando la lengua buenos días. Cara lanzando un beso chincheta redonda viaducto de la calle Bailén Almohadilla Madrid Almohadilla Blue Monday pic.twitter.com barra lz44k7bpu, secretos de Madrid, arroba secretos de Madrid, 21 de enero de 2019.